En su carrera por la repostulación, el presidente Luis Abinader aseguró que la actual gestión de gobierno se ha caracterizado por la institucionalidad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado, por lo que instó a la población a no retroceder y mirar hacia un futuro promisorio. No hay un sector donde existan problemas que yo no le dé la cara, porque este presidente está para dar la cara y solucionar los problemas. Aseguró que desde el gobierno han impulsado políticas públicas de impacto al desarrollo de la nación y mejoras en las condiciones de vida de la gente, lo que fue respaldado por la dirigencia perremeísta. La República Dominicana es hoy un referente, porque unidos todos, como un solo país, alrededor de un hombre, es una máquina de trabajo que dedica 20 horas de su vida. Vamos a visitar uno a uno para decirle al presidente Abinader, usted ha hecho por este país y este país ahora le va a reelegir por cuatro años más. Una persona que ha dejado sus intereses personales y familiares a un lado y le dedica 18 horas al día al trabajo por el país. Que no hay un solo problema en ningún lugar del país dominicano que no encuentre los ojos de frente con responsabilidad del presidente Abinader. El primer mandatario advirtió además que continuará una lucha férrea e indetenible contra la corrupción y la impunidad a través de un gobierno basado en los principios y la honestidad. Abinader aseguró que en su proyecto reeleccionista caminará el país punto por punto para garantizar el bienestar de la gente. Jesús Camilo RNN